Crédito es más que una actividad financiera, es sustantivo del verbo creer. Por eso en Fundea, creemos en tus metas, confiamos en tu capacidad para alcanzarlas y te damos el crédito más fácil y rápido para ponerles techo y paredes a tus sueños. Vivienda, comercio, agricultura y agropecuario. Tenemos un crédito esperando por ti. Fundea.